El color de la cumbia Cuando de ti me enamoré Y tu jugaste con mi amor Quiero nena que sepas que ya yo encontré Alguien que me dejó El día en que te conocí Pensé que tú eras lo mejor Ahora me he dado cuenta que Esta muerte es la reina que soñé La vida me ha tratado mal Herido está mi corazón Y yo le doy gracias a Dios Ya te morré Y ya tengo tu amor Recuerda mami yo a ti te lo dije un día Si de mi lado vida nena te marchabas Todas las cosas lindas que tú me decías Y yo como un idiota mucho más me enamoraba Yo sufrí mucho mami nena y no lo juego Y te llegaron más mil veces de rodillas Es que en tu vida yo fui siempre solo jugo a tu vetito que la noche a ti te divertía Fuendo de mami cuando mucho más lo fría Que en vez de olvidarte mucho más te recordaba Es que en mi vida no encontraba otra salida Y que estaba aquí mi niña adorada Era la mujer que me ha pasado en ese mucho daño Porque el patrullo sin pensarlo yo la había dejado Había pasado ya dos años Me vio y me dijo ya te pongo mal Yo de ti me enamoré Y tú jugaste con mi amor Y lo nena que sepas que ya yo encontré Alguien que me dejaron El día en que te conocí Pensé que tú eras lo mejor Ahora me he dado cuenta Que eres tu amor Que eres la reina que soy bien La vida me ha tratado y mal Herido está mi corazón Yo le doy gracias a Dios Ya te morré Que ya tengo Nuevo amor Ahora en mi vida todo, todo está distinto Me siento vivo y he cambiado Soy un hombre nuevo Gracias al Todopoderoso me refiero a Cristo Que entre sus brazos me ha llevado Está su propio seno Gracias mi niña te agradezco por estar contigo Y no te vayas ni la dejas nunca de mi lado Mi madre, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mi familia Lo más bello que Dios me ha dado Recuerda que yo he sufrido Recuerda que yo he llorado Y ahora me siento vivo Recuerda que yo he sufrido Recuerda que yo he llorado Y ahora me siento vivo Porque tú estás a mi lado Recuerda que yo he sufrido Recuerda que yo he llorado Y ahora me siento vivo Porque tú estás a mi lado Recuerda que yo he sufrido Recuerda que yo he llorado Y ahora me siento vivo Porque tú estás a mi lado